Música Música El contijo Espíritu Santo es una finca agrícola, una finca de olivar que como veis está aquí en frente de Sierra Mágina en la comarca de La Loma, aquí al lado de Úbeda y de Baeza y bueno pues tiene un entorno desde el punto de vista agrícola inmejorable porque tiene una orientación sur y los suelos son unos suelos arcillosos muy ricos con una gran capacidad de retención de agua entonces nosotros aquí en Olivar pues lo que intentamos es cultivarlo de una manera lo más natural posible e intentamos que conviva con la flora y con la fauna autóctona de esta zona y para eso pues hemos estado muchísimos años haciendo producción integrada y ahora llevamos un año en conversión en producción ecológica y lo que queremos es que esas características del entorno pues se reflejen al final en el fruto y finalmente pues en nuestra almazara poder extraer ese aceite sin que pierda ninguna de sus componentes minoritarios que ha recibido realmente de la tierra La recolección temprana de la aceituna aún en verde pues tiene como todos los sistemas de esta vida tiene ventaja e inconvenientes Los inconvenientes que tienen son pues básicamente pues el rendimiento del equipo de recolección es mucho menor porque las aceitunas cuestan más de arrancar del árbol y el rendimiento graso en aceite de esas aceitunas verdes en el medio de octubre pues es muy bajo con lo cual hace falta muchos más kilos de aceituna hasta un total de aproximadamente 10 kilos de aceituna para sacar un litro de aceite pero tiene una serie de ventajas como pueda ser que el aceite pues mucho más frutado es mucho más sabroso y oloroso muy apreciado en el mercado y luego para la planta en sí para el olivo tiene una ventaja que es fundamental que es que como se le quita el fruto antes pues el olivo tiene un tiempo bastante importante para recuperarse que no disfrutaría si la recolección fuese tardía y eso amortigua la abecería que es la tendencia natural la abecería es la tendencia natural que tiene el olivo a producir un año mucho y otro año poco entonces con esa recolección temprana pues como tiene más tiempo para descansar se modulan las producciones y se hacen unas producciones medias bastante interesantes el aceite espíritu santo una vez que hemos descartado que tiene ningún defecto en nariz nos centramos en las características positivas de este aceite tiene características propias de la variedad picual como pueden ser la higuera, como puede ser el verde, como puede ser la planta de tomate pero por el buen hacer tanto en campo como en la almazara se definen otras características que ya no son tan propias de la variedad picual que eso es la característica especial que hace que el cortijo espíritu santo entre dentro de lo que se denominan aceites singulares como puede ser que el verde pasa de verde hoja a un verde hierba recién cortado como el plátano recién cortado que se nota muy rápido después en boca se nota que es redondo es decir, no tiene unos picos de sabor que lo hacen que pierda otras características porque se concentra en un atributo tiene amargor, tiene potencia, pero no está desequilibrado está totalmente equilibrado tiene una astringencia, que eso lo que determina es que tiene un alto contenido en vitamina E y en polifenoles pero no lo hace un aceite desagradable ni desequilibrado lo hace al contrario, un aceite muy equilibrado que te permite después, al utilizar el retronasar concentrarte en otros aromas, por ejemplo, como el plátano verde como la ayoza, que es la almendra cuando todavía está con la cáscara verde y unas sensaciones olfativas agradables que son las que determinan después, nos ayudan a determinar los descriptores y la puntuación positiva de estos aceites que tienen una alta puntuación la verdad es que se puede disfrutar mucho en la cata con los aceites La finca tiene su origen prácticamente en la Edad Media de los caballeros y señores que vinieron acompañando a Fernando III el Sancho a la reconquista de la zona, la reconquista de Úbeda y Baeza que ocurrió allá por 1934 pues acompañaron una serie de caballeros que fueron repartiéndose las tierras y luego el tacto sucesorio ha llegado a que por 1740 esta finca llegara a manos de la iglesia que fue cuando le cambiaron el nombre anteriormente se llamaba Cortijo Fuente de la Teja y en ese momento pasó a llamarse Cortijo Espíritu Santo que es su nombre actual y luego pasó de nuevo a manos de propietarios podemos decir civiles, no eclesiásticos y con el tiempo, en los años 80 pues fue mi padre quien adquirió esta finca y nosotros por eso cultivamos aquí Dentro de las actividades que tenemos aparte de la producción de aceitunas y la elaboración de nuestro aceite pues hacemos actividades oleoturísticas e intentamos que la gente pueda conocer la cultura de nuestra zona cómo se cultivan las aceitunas y cómo se cuidan los olivos cómo se elaboran los aceites de alta calidad y tenemos alojamiento dentro del cortijo y una serie de actividades paralelas para que ese tipo de alojamiento sea especial y podamos conseguir que la cultura de nuestra tierra se extienda Carlos, las cucharas, que vamos a sacar las migas una cuchara para cada uno nos vamos a comer las migas al estilo de Jaén cucharada y paso atrás ponemos la sartén en el centro y todos participamos de las migas cortijo Espíritu Santo Juan, cuidado en este caso vamos a preparar con aceite de oliva virgen extra Espíritu Santo un postre la típica merienda jiennense el pan con aceite y chocolate típico de la gastronomía de Jaén en este caso lo que vamos a hacer es hacerlo un poco más divertido vamos a jugar un poco con las texturas, con las formas vamos a preparar una crema de chocolate que vamos a emulsionar con aceite de oliva vamos a utilizar dos espumas una de aceite de oliva y otra espuma también de chocolate utilizaremos también como ingrediente fundamental un bizcocho que hemos también elaborado en el virgen extra Espíritu Santo y terminaremos con unos toques crujientes y aromáticos como son el sésamo, el granillo de almendra tostado y unos costrales de pan macerados con canela y azúcar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!